No va a haber ningún acuerdo en el Congreso. Y lo mismo pasa, y ahí yo sí quiero empezar a conversar con el Ministro, con el paquete de leyes que presentaron. ¿Qué hacemos, Lari? ¿Ponemos placas o empezamos a hablar con el Ministro directamente? Es uno de los, yo te diría, es uno de los grandes temas de este gobierno. La seguridad. ¿Qué va a cambiar con este paquete si el paquete se aprueba, Ministro? Para que entienda la gente claramente. Bueno, hay dos partes. Una parte que tiene que ver con seguridad, que lo explicaba hoy Patricia Bullrich en la conferencia de prensa, en donde vamos a enviar al Congreso una ley antimafia, así como la tiene Italia, así como la tiene Estados Unidos con la ley Rico, en donde todos los integrantes de una organización criminal, independientemente de su rol, comparten la pena del autor principal, del líder, del cabecilla de esa organización criminal. Es como lo dijo Patricia, así, no vamos por las hormigas, sino por los hormigueros. Mirá. Este es el primer proyecto de ley. Ley antimafia, ley contra las organizaciones criminales, una ley que cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero. Bueno, acá sumamos la figura de la reiterancia que ya está en Mendoza hace mucho tiempo. Reiterás el delito y vas preso. Se terminó la idea de que vos podés hacer una acumulación de delitos cuando el primero por ahí tarda seis meses, seis años la condena. Mientras tanto, esa persona la podemos haber detenido 25 veces. Se entiende, ¿no? Lo de la reiterancia es Mendoza. A mí me tocó defenderla en Mendoza siendo legislador provincial y proponerla. ¿Qué es eso? Básicamente, para dictar la prisión preventiva en estos momentos, además del peligro de fuga y el peligro de entorpecimiento, se tiene en cuenta si hay reincidencia en la actualidad. Esto es si hay una condena por un delito anterior. Muchas veces lo que ocurre es que no hay condena, pero hay múltiples procesos. Hay entradas y salidas indefinidas. Roban, los aprenden, pero no llegan a la condena, los vuelven a liberar, vuelven a robar. Además, Ministro, para la reincidencia la condena debe ser firme. La condena tiene que estar firme. Claro, y ninguna condena debe ser firme. Entonces, el Instituto de la Reiterancia lo que tiene en cuenta son los procesos penales abiertos, no ya las condenas. Y por eso una persona cuando roba, a la segunda vez, el juez se fija y ve que tiene un antecedente penal por robo e inmediatamente le dicta la prisión preventiva. Y el otro proyecto, el de ADN, es clave. Mendoza tiene un registro de ADN con 60.000 muestras que se empezó a implementar en el 2015. ¿Como en Estados Unidos? Yo fui autor de la ley en el 2012. ¿Como en Estados Unidos? ¿Como en Uruguay? Ahora, perdón, ya las organizaciones de izquierda los están calificando prácticamente de émulos de la dictadura militar. Bueno, pero este registro, fíjense lo paradójico, ¿no? ¿Para qué serviría el registro? Funciona para los delitos sexuales en la República Argentina, pero no funciona para todos los delitos dolosos. Lo que decimos es, el ADN de cada uno de los delincuentes tiene que estar en un banco de datos. ¿Para qué? Para posibilitar que las investigaciones penales lleguen a buen puerto y se terminen condenando los responsables de estos casos. Y a la vez, también, para tener un grado de precisión para el inocente. Por supuesto. Porque el ADN, en el caso de cualquier tipo de delito penal, puede llegar incluso a hacer que el juez determine la inocencia de una persona que, de otra manera, demoraría, Luis, demoraría mucho más tiempo. Entonces, si uno lo mira con la mente abierta y no con el cofre zafaroniano que prioriza al delincuente y no a la víctima, se va a dar cuenta que son instrumentos que permiten una mejor administración de justicia. ¿Te da mayor certeza a la hora de condenar o a la hora de absolver? Porque hay una prueba indubitable que es el ADN a la hora de incriminar un delincuente. A ver si entiendo todavía más. Lo hablamos con Marina, creo, con Luis Azuzo en la radio, no recuerdo. Meten preso a X, lo meten preso. Ni bien lo meten preso, ahí nomás le piden la nevera. Ni bien lo meten preso, le toman un hisopado bucal, ni siquiera le tienen que sacar sangre. Le hacen un hisopado bucal y a partir de allí toman su muestra de ADN, que va a un banco de ADN. Si esa persona recupera la libertad, comete otro delito y deja un pelo, una mancha de sangre, lo que fuera, inmediatamente ese pelo, esa mancha de sangre, va a ese registro y se hace match, inmediatamente le piden explicaciones. Le voy a plantear... Explícame, no, explícame qué tiene eso de atentar contra los derechos humanos individuales. Bueno, voy a plantear el argumento zafaroniano. Exacto. ¿Y qué pasa si el que está preso con prisión preventiva finalmente es considerado inocente? ¿Su ADN va a estar revoleado en cualquier carpeta que sospeche de esa persona? No, ese ADN queda en un banco y eventualmente, ante otro posible hecho delictual, se le toma la muestra para ver si en definitiva es o no responsable por el delito. Y además usted hablaba de precisión y también lo podemos plantear por la inversa. ¿Cómo por la inversa? Descartar a un sospechoso por el no macho de ADN. Es lo que decía Pablo, claro. Claro, o sea, y ahí lo ves desde una mirada garantista por ponerle una palabra. Pero fíjense ustedes, esto es... Obviamente vamos a hablar ahora con Petri y Rosario, vamos a hablar de la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, que plantean un cambio de ley, va a ser muy controvertido, muy polémico, ¿no? Bueno, vamos a ver ese debate. Sí, claro que sí. No, y me parece bien. Yo creo que en la Argentina hay que darlo en los debates, aunque a la gente le parezca doloroso, por más doloroso que sea. Pero fíjense, ¿ustedes recuerdan lo que dijo Lewandowski el otro día en el Senado? Porque ahí tenemos el gran ejemplo. ¿Se acuerdan que se refería al chico que había matado al playero de Rosario? ¿No? Este chiquito. Bueno, este señor Lewandowski, candidato gobernador de la provincia de Santa Fe, no nos olvidó. Menos mal que perdió. Mirá. Pero hay una cultura de estos chiquitos, de estos jóvenes, que la piensan a 20, 25 años, y saben que su vida está a plazo fijo. Y no les interesa. Y no les interesa otra cosa. ¿Saben cómo iba vestido el chiquito que mató al playero? El playero iba en pantuflas y medias y salió corriendo y se subió a un auto. No estamos hablando de grupos comandos que atacaron. Estamos hablando de jóvenes que están jugados en la vida y que no les importa ni vale la vida de ellos y mucho menos va a valer la que tiene enfrente. Ahora, eso, es sorprendente, ¿no? Asesinó a sangre fría. Es un asesino. No, no. Y cometió un acto de terrorismo porque lo que buscó es aterrorizar a la población con ese hecho. No fue a robar. No fue a robar. No fue a matar. Luis, Luis, no es sorprendente. No es sorprendente. Hay generaciones de abogados, fiscales, jueces, políticos, formateados con la idea de la culpa social. La sociedad es culpable de haber engendrado estos delincuentes. Por lo tanto, como la sociedad es culpable, el sistema capitalista, el egoísmo, etcétera, 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 tenemos que ser más contemplativos que nunca. Esa culpabilidad nos ha hecho multiplicar los delincuentes, llenar las cárceles de ellos, cárceles que ni son sanas y limpias para la recuperación del ser humano y del ciudadano. Entonces, es la trampa, pero es la trampa letal del populismo porque tiene varias trampas el populismo. Esto es una trampa letal. Victimizan a los delincuentes y romantizan el delito. Claro, eso es. Es gravísimo. Eso es. Es gravísimo lo que ocurre. Y hay que poner las cosas en su lugar. El Estado tiene que estar para defender a las víctimas. El Estado tiene que estar para proteger a las personas de bien, a las personas que salen a trabajar a las 5, a las 6 de la mañana y hoy se encuentran desamparadas porque hay jueces garantistas que terminan liberando a delincuentes confrontosos. Y senadores que le imprimen este espíritu. Y además, déjeme agregarle algo, el costado ideológico está clarísimo. Y además hay un profundo desconocimiento del costado operativo, de lo práctico. Porque dice Lewandowski, no son bandas organizadas, es la narcocriminalidad, es el crimen organizado, es el eslabón más débil, el sicario. Pero qué duda cabe de que es una banda organizada, todo lo que niega, entonces que no existe. No, y además hay otra cuestión que hay que aclarar y esto me parece que es clave. Esos jueces, esos fiscales que los liberan rápidamente sin analizar los prontuarios y en menos de 24 horas los dejan en libertad, compran seguridad porque viven en barrios privados, porque tienen custodia. Entonces no viven la inseguridad que se vive en los barrios populares de la República. Este ejemplo, el chico que en la ley antimafia, en la que se parangona con la ley rico o con la que tenía Busqueles, este sería un ejemplo, porque en este caso este chico que dispara es el eslabón, en todo caso el eslabón más débil. Exactamente, de una organización criminal. ¿Y cuál sería el cambio? ¿Qué pena le cabría? Bueno, a todos los miembros de la organización criminal le va a caber la pena de este asesino. Por el solo hecho de ser miembro de la organización criminal. Exactamente. ¿Y de cuántos años estaríamos hablando? Y en este caso es la prisión o reclusión perpetua. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque es homicidio agravado. Sí, Miguel, claro. ¿Cuál es el mecanismo constitucional para remover a esos jueces y a esos fiscales garantistas? Porque podemos cambiar la ley, pero si después los jueces y fiscales la interpretan como se les da la gana, podemos tener la mejor de las leyes y seguimos en el mismo lugar. A nivel nacional está el Consejo de la Magistratura, pero tratándose de delitos comunes, tratándose de delitos federales, una violación, un robo, un homicidio, es la justicia provincial. Y a partir de allí puede ser o el Consejo de la Magistratura o el jury de enjuiciamiento. Cada provincia tiene su propio sistema de relación entre los jueces. Ministro, Rosario, para la gente que está viéndonos en Rosario, ¿qué es lo que pretenden ustedes con la modificación de la legislación? ¿Que las Fuerzas Armadas hagan qué cosa? Bueno, primero cambiar un paradigma y destruir algunos mitos que existen. Las Fuerzas Armadas actualmente intervienen en operaciones de seguridad interior. ¿Sí? ¿Hoy? Claro, hoy. ¿En la Argentina? La ley de seguridad interior, hoy en la Argentina. Primero no hay ningún tipo de traba constitucional para que las Fuerzas Armadas lo puedan hacer. No hay ningún tipo de obstáculo constitucional, pero ya lo hacen. La ley de seguridad interior, dictada en el año 1991, previó dos hipótesis de actuación. Una actuación mínima que era en apoyo de las Fuerzas de Seguridad, apoyo en logística, apoyo en comunicaciones, apoyo en... Los helicópteros que bajaron de Rosario. Lo que estamos haciendo hoy en Rosario es a partir del apoyo. Esto es, un comité de crisis nos convocó y nos dijo necesitamos autos, camionetas, helicópteros, buques para combatir el narcotráfico en Rosario. Pero también hay una intervención extrema, máxima, que es en los supuestos de conmoción interior, cuando se declara el estado de sitio. Allí también las Fuerzas Armadas intervienen. Ahora, es el peor de los escenarios. ¿Por qué digo que es el peor de los escenarios? ¿Por qué? Porque se levantan las garantías constitucionales. Porque las Fuerzas Armadas actúan sin un procedimiento, no están sujetas a un procedimiento, están sujetas a reglas de empeñamiento del Ministro de Defensa de turno. ¿Reglas de qué, perdón? De empeñamiento. Son las reglas por las cuales tienen que proceder, por las cuales tienen que actuar. Usted como Ministro le ordena, le ordena, no sé, bombardear a Rosario... Le ordeno que cumplan con determinadas normas a la hora de repeler una agresión, por ejemplo, que después se las tiene que mostrar a un juez. Si en definitiva hay una discusión respecto del accionar. Y la tercera cuestión, y por eso no es eficiente el dictado del estado de sitio, y no es la solución. No es la herramienta. No es la herramienta. Porque no permite ni equipar a las Fuerzas Armadas, ni capacitarlas, ni prepararlas para actuar. ¿Qué estamos haciendo ahora? Eso, volvamos al ejemplo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Volvamos al ejemplo. A partir de ahora estamos proponiendo una modificación a la Ley de Seguridad Interior para que en el caso de que existan actos terroristas, actos que estén dispuestos para aterrorizar a la población... Defina acto terrorista. Lo define el Código Penal. Todo delito cometido con el fin de aterrorizar a la población. Lo que ocurrió con el playero. Fue a matar con dolo... Con el playero, con el taxista, con los colectiveros. Obviamente que lo que vamos a ver ahora, Ministro, es anecdótico, pero muestra el nivel de provocación que tienen las bandas. Larisa, ¿me pones...? Ya sabes lo que te voy a pedir, ¿no? Por favor. Esto es el merchandising que tiene. Es el pájaro cantero, si no me equivoco, que aparece con una cerveza propia. O sea, la mafia delincuencial en Rosario tiene una marca de cerveza propia. ¿Está? Es al mejor estilo Pablo Escobar Gaviria. O sea, al mejor estilo líder narco en México, en Colombia, pero creo que multiplicado. Sí, claro. Y eso puede ser con yo. Ese es el clan cantero. Bueno, cuando se enquista el narcotráfico en una zona, cuando toma el control territorial, no solamente se cometen múltiples delitos, sino que se provoca y se produce un profundo cambio cultural. En México, por ejemplo, se le canta a los narcotraficantes. Se los llama a los famosos narcocorridos. Claro. Hay toda una música, una cultura. Claro, es una música donde alaban a los zapos humanos. Sí, sí, sí. Como las corridas mexicanas, pero las narcocorridas. Es una muerte acá. Sí, claro. Entonces, lo que estamos proponiendo es básicamente, en un supuesto determinado, no en todo, cuando existan actos terroristas. El comité de crisis, lo define como tal, requiera la presencia de las Fuerzas Armadas, donde el gobernador de la provincia tiene que estar de acuerdo y donde las Fuerzas Armadas van a actuar en los mismos términos y condiciones que las fuerzas de seguridad. Gran discusión. Y otra gran discusión, pero esta la vamos a poner antes, porque primero queremos que Luis Gazulla nos muestre algo. Tiene que ver con la pena que le va a caber a los sindicalistas o a cualquiera que bloquee o empresas o que haga piquetes para interrumpir el libre tránsito. Pero hablando de piquetes, sucedió algo muy, muy, pero muy importante. Empujado por investigaciones periodísticas y también por la justicia. Luis, ¿nos contás, por favor? Bueno, Luis, buenas noches a todos. Hoy fue imputado Juan Grabois. Gran escándalo. Contestó, ahora te vamos a hacer el resumen de los 13 minutos y medio que se grabó Juan Grabois para no decir nada. Imputado Grabois, te resumo la causa. ¿Cómo es esta historia? Informe de la cornisa, investigación de un ejemplo del FISU de cómo no hicieron las obras. Eso se abre en tres denuncias. Una denuncia recae en Mercedes. En Mercedes toman a uno de los participantes de nuestro informe que declaró durante seis horas. Esa declaración fue enviada a Comodoro Pi. Marijuan, cuando lee la declaración, dice, acá están todas las pruebas, vamos a imputar a los protagonistas. Este es el resumen. Mirá, Luis, con estos datos. Por favor, no se lo pierdan. Mirá, el fiscal en esta causa, Guillermo Marijuan, el denunciante es Juan Manuel Pettigiani, pero también está la causa Mercedes que recae en Comodoro Pi. Malversación de fondos para dos barrios creados en Luján por 1.250 millones de pesos. ¿Cuánto se giró la mitad? ¿Cuánto se hizo? Bueno, ahora lo vas a ver. Ya lo viste, pero te lo vamos a repasar. Vamos con la siguiente placa, por favor. Estos son, hay seis imputados. Grabois, Fernanda Minio, la ex titular del Fondo de Integración Sociourbana del gobierno de Alberto Fernández, el intendente Leonardo Botto de Luján, y el ministro de Desarrollo Social en aquel momento, Juan Zabaleta, porque es el que firma el convenio. El monto en Luján, solo en Luján, fueron 5.862 millones de pesos por 25 obras. Wow. No me entra la calculadora, Gazzuja. Las víctimas que nunca tienen prensa, 850 familias que les mintieron. Hay 850 familias que fueron engañadas. Y mirá esto, porque Grabois, ¿a quién le echó la culpa? A Caputo. Yo no entiendo. La verdad, vi los 13 minutos y en el final aparece Caputo, casi como, no sé cómo lo pegó. Toda la verdad, ¿qué es el Fondo de Integración Sociourbana y por qué Caputo se lo robó? Se hicieron cosas muy buenas que ya no pueden destruir. Hay otras que debemos defender y comprender que si medio país no tiene un hogar, no hay defensa de vida, hay propiedad y libertad. ¿Viste que se lavó las manos con Minio? Sí, de nuevo. ¿Qué pasa acá? Ahora se contradijo, porque mirá lo que dijo en los 13 minutos este momento. A ver, ponelo. No fue fácil que la designen. Había muchos prejuicios, porque Fernanda era morocha, villera y la política no está muy acostumbrada a reconocer y respetar los saberes populares. Ahí es donde sí algo tuve que ver, pero estoy muy orgulloso de eso. Tuve que ver en promover y defender que haya una villera al frente de los procesos de urbanización de las villas, como defendí que haya cartoneros al frente de las políticas de reciclado, como promuevo a pibes y pibas de distintos sectores sociales para que se metan en política y asuman la transformación de la realidad como una tarea de vida. Algo sí tuve que ver. ¿Cómo? Algo sí tuve que ver. Bueno, cuidado porque ahora lo va a perseguir la justicia. Y ya no, sus declaraciones poéticas y románticas nos van a servir. Y cuidado porque acá hay otro tema. También las organizaciones sociales están retrocediendo. Yo ya no los veo ni tanto en las calles, ni tan dispuestos a cometer eventualmente un delito. ¿Qué va a cambiar con esta ley, Ministro? Pero antes de despedirlo, nos dicen que lo están llamando y por supuesto... Bueno, con esta ley lo que vamos a hacer es poner orden, poner las cosas en su lugar, que puedan ser investigados, que puedan ser condenados y que tengan penas altas, en definitiva, si cometen delitos y esas penas no sean escarcelables. A ver, interrumpen el tránsito en un piquete. Bueno, los organizadores van a tener penas altas. No, que tengo entendido... Si los extorsionan van a tener penas máximas de hasta 6 años. Eso, eso, eso. Digamos, las máximas penas es cuando el piquete se organiza mediante la extorsión a los afiliados, por ejemplo, o a los miembros de la organización social. Como pasaba habitualmente, que les tomaban lista, que sabíamos, que los amenazaban con quitarle el plan, entonces, bajo determinadas circunstancias. El que amenaza, el que coaccione. Los líderes, los que intiguen a cometer delitos, a cortar calles y rutas, van a tener las penas más altas que no van a ser escarcelables. Ministro, gracias por haber venido. Gracias. Muy bien.